Música Música ¡Gol! 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 ¡Gol del Cuervo! ¡El Neva Donate de penal! ¡Pone! ¡En la madrugada de este partido frente a Desamparados! Ya tocó el Clobol. Alejandro Alfonso. Otra vez para el bondío. Cardillo que trata de aguantarla. Hacia atrás la pierde. Si viene Arbaiz, pelotazo para Saez. Atención con él, que tengan cuidado. ¡Está Saez! ¡ thy goal! ¡Gol! ¡Desamparados! Gol! ¡Qué desamparados! Apareció Saez. ¡Error! Allá atrás. En la defensa del Cuervo. ¡No, no, no pudo! Ylca esa pelota del Draco Alfonso. La había perdido primero. Y su Carrizo recuperó un gol. Y bien por aquel lado el jugador Tarváez, la tiró solito y solo, apareció, Sazo, ahora sí, pelota para Saláez, la tiene el cuervo nuevamente, recupera Saavedra, la tiene Saavedra, va a venir esa pelota, lo pesquisaron desde atrás, la pierde, pelotazo, probando el arco Antonio, Dios rebota Antonio, va Saláez, va Tarváez, Antonio en segunda instancia se queda con esa pelota. Saláez, va a salir el arquero, la tiró por arriba, atención, cuidado, y la pelota apareció, la tiene Raponi, engancha Raponi, limpia, saturada, por acá la tiene Albornoz, ya pasó, le pegó al arco, el pibe, le pegó, y el arquero estaba, lo pasó para Narváez, otra vez Caracosta, pelotazo en profundidad para Saavedra, el autor del empate, se va a quedar con esa pelota, la pierde atrás a Costa nuevamente, viene el centro, de Acosta, atención, está, no, sí, señores, no se puede creer lo que se acaba de perder, y ahora lo hace Raponi, viene el centro, Raponi, está Belón, reconde de cabeza a Villalba, va a pelear esa pelota Acosta, ya descargó con Saavedra, muy buena salida de Desamparados, cambió de frente totalmente con ojos en la espalda, ahí va a salir ahora Antonio, muy bien, le pegó a Acosta, le pegó a Acosta, le pegó a Acosta, le pegó a Acosta, sorprendió al arquero Antonio, otra vez Raponi, viene el tiro de esquina, va a buscar allá Belón, le pegó a la pelota, le pegó a Miliki, y la pelota está arriba, 27 minutos, es un buen momento para que el cuervo, está el segundo, viene el centro, Belón, ahí está, y la pelota, se va a dar, y Saavedra, engancha a Saavedra, en cara Saavedra, al piso, va a Pereira, Belón hacia atrás, cuando el árbitro, dice que acá, se acaba de terminar, estos 90 minutos totales, de este partido entre Conce...